¡Hola a todos! Bienvenides sean a un nuevo video en este en el cual los llevaré por el recorrido que hago para empacar para un campamento de verano. En esta ocasión va a ser uno distinto a los dos que me he ido anteriormente. Si eres nuevo en este lugar, en este canal, te invito a ver los demás videos donde explico mi proceso, cómo le puedes hacer para irte, cómo me ha ido a mí, mi experiencia, etcétera, etcétera. Todo súper detallado para que te puedas ir también a vivir un campamento de verano en Estados Unidos. Antes de comenzar con el video, quiero que sepas que vamos a ver medidas de la maleta. ¿Qué tipo de maletas recomiendo? ¿Qué empacar? ¿Cómo empacar? Tanto para la maleta que vas a documentar como el carry-on. Hasta ahorita ya tengo vuelo, ya tengo tel para esa noche que me tengo que quedar en Newark y estoy muy emocionada, estoy muy nerviosa, hay muchas cosas todavía que tengo que arreglar, pero el equipaje y la maleta es una de esas cosas y yo sé que ustedes también están en proceso de empacación. Así que vamos a empacar juntos, vamos a ver qué nos hace falta, qué se nos olvida y nada, espero que te sirva. Muchos de ustedes han tenido dudas con respecto al equipaje, que qué tanto, qué tipo de maleta, etcétera, etcétera. Y la verdad es que depende de cada quien, como todo es de acuerdo a cómo te acomodes, tus gustos. En este caso yo pagué para documentar, hay quienes se la rifan y solamente se llevan el equipaje carry-on de cabina, pero a mí me gusta llevar, pues sí, algunas cosas para sentirme cómoda con lo que voy a usar durante el campamento. Ahora, a pesar de que iba a ser, por ejemplo, mi campamento en Pensilvania, siempre recomiendo llevar como que cambios que sean adaptables, entonces lo que tienes que mantener en mente es que vamos a empacar para dos semanas. ¿Por qué para dos semanas? Y tú dices, me voy a quedar casi tres meses en el campamento, bueno, pues dos semanas es el lapso que tú tienes para lavar ropa y poder seguir usando tu ropa. También para las mujeres me encanta llevar mis bras deportivos, siento que son súper confiables, son súper cómodos y como vas a estar de aquí para allá y camínalo y córrele y lleva y trae sub y baja, siento que son súper cómodos para nosotras las que tenemos, pues, gusto. También intentaré usar piezas que pueda combinar, que yo sé que me pueden servir tanto para salir, no sé, después a Nueva York a conocer unos tres días, como siempre lo hago, a bronchear para que también me vea nice, que me vea cute, que pueda yo jugar con esas prendas y también lo puedo combinar con los biker shorts o unos shorts. Entonces voy a intentar que todo sea funcional. Pero primero vamos con el tipo de maleta que llevo. Esta maledita azul que ves acá es la maleta que yo siempre llevaba. La compré desde que tenía 15 años, ahorita tengo 22, pero es como de 50 centímetros por 43. Y lo que me encanta de esta maleta, obviamente tiene sus precios y sus contras, pero una de ellas es que está suficientemente grande, vean, y no pesa nada, absolutamente nada. Ella me ha servido para muchísimos viajes, la he prestado igual a familiares y se la han llevado súper bien. Lo único que no me encanta es que solamente tiene dos rueditas y me hubiera gustado que fuera de cuatro. Pero bueno, y además está enorme. He venido al paquete con esta, una mediana y una chiquita. La mediana la presté a mi prima y pues no me la ha regresado, así que... Le pedí por eso su maleta a mi querida hermana. Así que esta maleta no nos la vamos a llevar este año. Esta, por otra parte, es una maleta marca Chloe, es una marca mexicana, que este es tamaño mediano, es como de 29 por... creo que es 49 o así, o sea, no está muy grande. Vean esto. La mitad es carcasa pura y la mitad es tela. Y tiene varios compartimientos por aquí, y luego tiene esta. Y por dentro, igual me gusta mucho. Tiene igual con seguro, una maleta con seguro de viaje. Aquí, estos candados que de repente son muy útiles y que luego te terminan abriendo con una llave especial. Así te van a regresar la maleta. Pero bueno, igual tiene esta cita y es de cuatro yandas, así que viene súper bien. Tiene este cierre donde puedes hacerlo un poquito más grande, que sea ampliado. Pero por dentro se me hace súper cool, porque es de esta forma. Ahorita lo van a ver más de cerca, pero se me hace súper bien. Tiene esta red que te permite poner tantos zapatos como cosas como calcetines y así. Estas no se las enseñé por dentro, pero solamente tiene este cierre de frente, que está muy amplio. Y tiene por dentro, es como, es como, vean, es nada más así. Tiene esta red que está aquí, y es así. Pero de nuevo, para el tamaño y lo que le aguanta, y lo que me ha durado, está súper bien. Pero no la vamos a usar. Ya que estamos con las maletas, les voy a enseñar igual la que normalmente llevo de carry-on o de equipaje de cabina. La verdad es que en cuanto a tamaño, me gusta mucho usar esta marca Skechers, que es la que siempre me llevo. Es muy cómoda, tiene toda esta parte colchonada, igual que los straps. Y por dentro, tiene una falla, porque lo compré en un outlet y obviamente me costó súper barata el precio que debería estar. La falla es que, por ejemplo, este tipo de botón de presión, está repetido, está fallado, está malo. O sea, debería de tener uno que recibe y otro que... Como los polos, como son imanes, debe tener un polo positivo y un polo negativo. Pero este tiene dos, creo que hubieran negativos, y este sí está bien. Pero tiene un cierre, así que no pasa nada, así que la compré por eso también. Me gusta porque es negra y además es como si fuera un... ¿Cómo se dicen estas? Como bolsas de papas. Porque se cierra de esta forma, nada se sale. Tiene el compartimento donde se le pone la computadora. Y ya, de ahí afuera no tiene ninguna otra bolsa, no tiene atrás ningún otro tipo de bolsillo. Aquí tampoco, solamente se... Se le ponen los brochecitos. Y ya está, pero les digo, está súper cómoda, está muy grande. Y me gusta porque le puedo poner mis pies. Pero yo creo que me voy a estar llevando esta. Esta la va para la universidad. Siento que es un color muy básico, se va a hacer muy ejecutiva. Pero al mismo tiempo me funciona mucho. ¿Por qué? Porque tiene el compartimento para el laptop. Tiene aquí otros tres bolsillos. Cuatro, perdón. Tiene cuatro bolsillos. Entonces, también está muy cómoda para viajar. Me cabe suficiente, tal vez un poquito menos. Simplemente siento que me permite encontrar las cosas con mayor facilidad. Y está más compacta como para viaje. Estoy entre esas dos. Pero al final le voy a meter lo mismo a las dos. Así que vamos a ver en cuál quedan las cosas mejor. Y puedo encontrarlas más fácil para cuando las necesite. Ahora vamos a ver qué es lo que voy a llevar. Cómo voy a empacar. O lo que les puede servir con mi recomendación. Además de que siempre todos los campamentos, o la mayoría supongo, les envían una lista para empacar. Pero la verdad es que ponen muchísimas cosas que no entiendo a quién hace esa lista. Porque para mí no es práctica, no es funcional. Terminas llevándote más cosas de las que necesitas, la verdad. Yo la primera vez la seguí al pie de la letra. Y tuve que comprarme unos botines tipo mineros, como de trabajador así, de obras negras. Y no les ocupé nunca. Nunca, la verdad. Así que vamos a ver qué es lo que llevo. Uno de los hacks que tengo para empacar es estas bolsas de compresión. Y me imagino que han escuchado de ellas. O si no han escuchado de ellas, las pueden buscar en Amazon. Yo las compré en TJ Maxx en su tiempo. Y me costaron 13 dólares, pero venían 12 bolsas de diferentes tamaños. Y como aquí lo dices, es muy fácil de ocupar. Y no reducen el peso de tu ropa, obviamente. Pero sí reducen el espacio. Lo que hace que, pues, puedas meter o más cosas o puedas acomodar tus zapatos también ahí. Y no traer otra maleta o otro equipaje donde tengas que meter otras cosas. Entonces, se me hace súper bien porque puedes tener una bolsa para tu ropa interior. Una bolsa para tu, no sé, para tus pijamas. Una bolsa para pantalones, otra bolsa para blusas, etcétera, etcétera. Entonces, se permite organizar las cosas de mejor manera. Igual hay otros como cajoncitos o boxes de tela también donde puedes ocupar para acomodar tu ropa. Pero a mí la verdad se me hace más funcional esto. Le puedes sacar el aire ya sea doblándolo como te aparece aquí en el ejemplo. O también con una aspiradora de la parte trasera. Aspirar literalmente todo el aire y se queda así chupadita como si fuera al alto vacío. Y eso lo voy a doblar y lo voy a meter en una de mis súper bolsas por aquí. Yo creo que lo voy a meter en esta bolsa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De este lado solo guardé tres vestidos y dos jumpers que también uno de ellos se puede servir para pijama. Y el otro pues para andar en el día. Y sobre todo estas tres blusas que elegí, sí me las puedo poner por un evento especial dentro del campamento, pero también para después cuando vaya a Nueva York. Siento que son casuales, pero al mismo tiempo muy vestiduras y me hacen ver, pues, put together. Ya las voy aquí. Como quiera les voy a dejar una lista de exactamente lo que me llevo abajo en la descripción, pero con algo más bien, pero con algo más bien es como todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno y lo que aquí llevo es este bote gigante de agua que este me va a servir para el campamento obviamente cuando guarde lo voy a tener que llevar vacío pero este también va dentro de mi bolsa llevo mis lentes para la computadora mis lentes de sol, este es un estuche donde vienen un set de cubiertos y palillos chinos y servilletas reutilizables estos que son como para envolver snacks o algún lunch y este es un yeti para mis cafés para que se mantenga super super caliente o super frío mi cámara de rollo que también llevo un rollo nada más porque quiero comprar más allá en línea llevo mi gas pimienta, mi alcohol en spray, como pueden ver son 100 mililitros nada más llevo aquí mis tarjetas y mi monedero por acá llevamos una bolsita de una agenda que estoy reutilizando y estoy metiendo aquí mi cargador de la cámara mi cargador de mi computadora mis baterías y audífonos y un extra tape por si se pelan más mis cargadores y esto aquí lo guardamos de este lado tengo el libro que me voy a llevar para leer al aeropuerto mi diario esta es una carpeta donde voy a llevar todos los documentos que también les voy a dejar por aquí una lista de los documentos que deben de llevar esta es la funda de mi pasaporte y de mi visa los llevo aquí y de este lado llevo la mochila que les había contado aquí va mi computadora en esta cosmetiquera y en esta cosmetiquera llevo diferentes cosas por ejemplo aquí llevo pastillas de menta que me regaló Sophie mi chapstick llevo esto por si me sacan ampollas los zapatos un espejo un perfume chiquito esta cabecita que es como para conectar varios unas toallitas humedas desinfectantes aquí abajo llevo unas un bloqueador solar de 90 mililitros una pliguita cinta you never know solamente lo llevo en estos lugares como para que en este tipo de los cosmetiqueras para que no anden rodando y de este lado llevo cosas más íntimas y deseo personal este que es esas cositas que quitan las pelusas y llevo este que es como un spray de román relajante una toalla sanitaria clínex un poquito este que es un protector de tazas crema humectante por aquí está mi pasta y mi cepillo llevo este que es especial para quitar manchas aquí están unas toallitas húmedas para ser personal panty para el fresco aliento que puedo rellenar estas como toallitas de algodón por cualquier cosa por ahí hay unas curitas y desinfecta que pasen las primeras las cifras también las cifras les cuartes y desinfectas y desinfectantes y desinfectantes Cada quien decide qué cosas lleva para aseo personal o no, la verdad es que yo recomiendo siempre llevar lo menos posible en cuanto a cosas que vas a usar durante esos tres meses, por ejemplo, cremas, shampoos, son cosas que vas a poder comprar allá en porciones pequeñas porque son tres meses, yo creo que un shampoo pequeño sí te lo acabas, al igual que un jabón corporal, en este caso yo llevo algunas cositas que ya tenía aquí nuevas que no necesito volver a comprar porque no estaban en uso, no tiene caso que me lleve cosas que tengo aquí a mitad de uso, que ya voy a acabarme y voy a volver a comprar y me voy a traer enteras, yo creo que no es el caso, pero ya depende mucho de lo que tú quieras y como te sientas cómodo, de acuerdo a tu presupuesto, también cosas como la ropa interior es muy personal, pero yo recomiendo siempre calcular como te decía para dos semanas, o sea calcetas como no sé cuántos tengas, pero si tienes unos 10 pares de calcetines, venga llévatelos, o si tienes 15 boxers, 15 bragas, llévate esas, los brasieres para las niñas dependen mucho de cuántos uses, del color de la ropa que llevas, entonces ustedes girls saben cuántos, es mejor que les sobre, no que les falte, pero tampoco overpacking. Voy a sacar un outfit de todo lo que guardé para llevármelo puesto, para que así eso lo lave y no me tenga que llevar ropa extra, y nada, espero que no haya sido tan largo este video, pero espero que les haya servido, yo sé que es un poquito tarde para muchos que ya están empacando, es muy básico, pero todo está en la manera en la que empacas y la manera que a ti te funciona. Ya es el siguiente día y no les voy a mentir, y en el anuncio tuve como un... Me acabo de echar un gas, un pedo, un pedo, pero si me puse a pensar, es verdad lo que voy a llevar, y bueno, ven todas las bolsas abiertas, lo único que hice fue cambiar algunas piezas, pero me llevo la misma cantidad, les voy a dejar una lista de abajo, para que a ustedes les sirva, en un futuro también, así que, no te preocupes de eso, y también tiene mucho que ver su estilo, saben, por ejemplo, al final lo que metí extra fue un blazer y un pantalón de vestir, un conjunto, porque dije, I love them, nunca los puedo usar aquí, hace mucho calor, y si no es New York, what better place, you know. Y aproveché a comprar the goodies. Ahora, si eres mexicano, don't come up me, yo sé que la Valentina es the real OG, pero dos motivos. Número uno, está un peso más cara. Abril. Y número dos, este es de plástico, y as much as I care about the environment. La de vidrio pesa más, y no estoy como para darme el lujo de meter, como para meter una botella de vidrio, en mi maleta, así que Miguelito, y la botanera, it'll be, ok, tres meses, sin mis sabores mexicanes. Gracias por venir. Mi hermano está detrás de la cámara, como que yo digo algo, y ya está así. Como que ajusto, exacto. That's the kind of support. El otro día fui a Nutriza, los helados, y probé por primera vez los churritos con chilito de chipotle. Y bueno, me encantaron, así que esto fue lo más cercano que compré. Me costaron 13 pesos. Necesitamos algo picocito, ok, para el camino. También me compré estos, que son mis granolas favoritas. Y por último, pero no menos importante, me compré unos paquetitos de avena instantánea. Se supone que no tienen azúcar, aquí dicen que no tienen azúcar, pero son como copia de los Quakers. Pero los Quakers sí tienen mucha azúcar. Se me ocurre que voy a ir a una cafetería a pedir agüita caliente, y lo meto en mi Yeti, y así me lo como. Por eso llevo mi equipo. Por eso llevo mi equipo. Nada, gracias por ver este video de quedarte hasta el final. Te quiero mucho. Mucha suerte tú con un momento. Nos vemos en el próximo video.